Bueno, mira, lo que me pasó es que hace dos años, en dos años tuve un comedor acá en casa. Sí. Ayudé a 130 abuelos, en abuelos, chicos y gente grande, ¿no? Gente mayor. Y ahora la gente me viene trayendo planillas hace dos semanas para que yo pueda volver a abrir el comedor. Y yo, sinceramente, no puedo abrir, porque nosotros lo hacíamos con Sandra, otra chica, con rifas, a través que alguien nos ayudaba, pero no se puede ahora. Yo no puedo en este momento ahora hacer lo que hacía antes con la gente. Yo lo que necesitaría sería una ayuda de alguien para que me puedan ayudar a hacer el comedor. Acá tengo todas las planillas, que se las he usado el video disto también, 120 planillas, que son de la gente que quiere que yo vuelva a abrir el comedor. Quise hablar con el intendente General Rodríguez la semana pasada, me atendieron dos chicas, muy amables me atendieron, pero me dijeron que no tenía posibilidad de hablar con mi intendente. Mi nombre es Manuel Numi Barrio, me conoce mucha gente, soy un experiente del barrio San Martín. Me gustaría, si alguien me puede ayudar, ayudarme a volver a intentar abrir el comedor. Y si el intendente me está escuchando, también me gustaría que agarre, me llame por teléfono, o mi dirección, esa andrá de 398 Barrio San Martín, me gustaría que él me escuche, para ver si él me puede ayudar, para poder yo ayudar a la misma gente que estaba ayudando y los cinco que vinieron nuevos el otro día. Mami, vos tuviste el comedor durante dos años y lo dejaste de tener, ¿por qué? Porque yo tuve el comedor durante dos años, viernes, sábado y domingo, y no pude hacerlo más, porque ya no tenía más ayuda. Yo lo avalaba con Sandra, la chica, la otra chica conmigo, lo avalaba todo con rifas, con la poca ayuda que me daba el municipio, el otro intendente que estaba antes, que no me acuerdo cómo se llamaba, en Yeleri, él me ayudaba con dos kilos de arroz, dos kilos de fideos, con dos kilos de yerba, para hacer más de cocido, pero a mí no me alcanzaba eso. Yo lo que quiero es que alguien sea responsable y me ayude, porque tengo 120 chicos. Entre ellos, a 120 son abuelos, son personas grandes, personas con discapacidad, tengo seis, más personas con diabetes, que yo le hacía la comida aparte a ellos. Mabel, vos notás que en los últimos meses la cuestión se hizo más complicada, por supuesto, la plata no alcanza, no alcanza para nada. Yo sobrevivo de los kioscos, trabajo tres veces por semana, lunes, jueves y viernes, de 8 a 12, y tengo a mi marido que trabaja toda la semana también. Y bueno, vos lo que estás viendo es eso, la gente ya ahora te lo pide más, porque no le alcanzan, directamente no le alcanza. La gente no tiene para comer, y no miento, no tiene para comer, inclusive, le pido si alguien pueda colaborar, si alguien tiene ropa de bebé para ser nacido, aunque no es para mí, que yo soy una persona mayor, está por tener ahora la chica este fin de mes, y recién, hoy conseguí dos batitas y un bolsito. Por favor, si alguna persona tiene ropa de bebé, acercarse. Gracias. Gracias.